Pero el fenómeno del Niño, la inminente llegada del fenómeno del Niño, no es lo único que se podría enfrentar. Y hay un estudio que revela que el Ártico podría perder todo su hielo por primera vez en los próximos 20 años. El nuevo modelo climático pronostica que el polo norte se derretirá por completo cada septiembre. Cada mes de septiembre, el hielo marino del Océano Ártico alcanza su extensión mínima. Sin embargo, el ritmo de desaparición del hielo cada vez también es más acusado. Según datos de la NASA, actualmente se está reduciendo a un ritmo del 12,6% por década, en comparación con su extensión promedio durante el periodo de 1981 a 2010. Así, según recoge la revista científica Natural Communications, el Océano Ártico podría perder todo el hielo en las próximas décadas, y en concreto, ese momento llegaría entre el año 2030 y 2050. A su vez, según se muestra en este gráfico de la NASA, que mide el tamaño del hielo marino cada mes de septiembre desde 1979 hasta nuestros días, la extensión de hielo más baja registrada por satélite data de 2012, cuando se situó en 3,39 millones de kilómetros cuadrados, y actualmente se encuentra en 4,67 millones. Es un fenómeno sumamente preocupante, y eso tiene que ver por dos factores principales. Uno, que empieza a aumentar la temperatura del mar, y dos, lógicamente empieza a agravarse el tema del cambio climático producto de los gases invernaderos. O sea, la tierra se calienta demasiado, como que tienes temperatura muy alta arriba, temperatura muy alta debajo, por el lado del agua. Ahora, los expertos señalaban que en el caso del Ártico, normalmente, dependiendo de las variaciones de temperatura, se derretía en parte, pero había una zona que nunca se derretía, siempre se mantenía así. Cuando empezaba a subir un poco la temperatura, perdía hielo, pero siempre se mantenía un bloque enorme, digamos, y luego cuando empezaba a bajar la temperatura, recuperaban todo este hielo. El temor es que hacia el año 2030, 2050, todo ese hielo va a desaparecer. Las consecuencias, obviamente, son terribles para todo el planeta, no solamente para la gente que vive en esta región, cerca de esta región. Claro, y porque recordemos que nosotros estuvimos en la Antártida. Así es. Y en la Antártida también veíamos los fenómenos del calentamiento global, de cómo los glaciares, había un deshielo mayor. Se pensaba que en el Ártico las temperaturas iban a aguantar todavía y sostener. Así es. Pero hemos visto que, lamentablemente, la situación no es así. Así es. De hecho, ya se está preparando este informe especial. Es una especie de documental de nuestros compañeros José Vázquez y de Cristian Luca, que estuvieron ahí, o sea, con especialistas peruanos, analizando esta situación y, bueno, lo vamos a ver muy pronto aquí en Latina. Pero, lógicamente, queda flotando la duda. Bueno, se derrite el Ártico y qué va a pasar. ¿Qué significa? Ahora, no solamente podría cambiar drásticamente el clima del planeta, también va a traer consigo inundaciones y hasta alteraciones en las placas tectónicas de la Tierra. Vamos a verlo en la siguiente nota. Las consecuencias del derretimiento total del Ártico serán irreversibles. En primer lugar, la capa de hielo del Ártico contribuye al enfriamiento del planeta, reflejando la radiación solar. Al desaparecer esta capa, la temperatura se elevará, desatando climas extremos para los seres humanos, variando de olas de calor extremas a temporadas sumamente frías. Esto desencadenará sequías severas en diferentes países y, a la vez, provocará incendios forestales en Europa y los bosques de la Amazonía. El deshielo aumentará considerablemente el nivel y la temperatura del mar, generando inundaciones frecuentes en diferentes regiones del planeta. Incluso, los fenómenos climáticos como el niño y la niña serán más severos. Esta variación climática global podría aumentar la actividad de los volcanes, pues incrementará el movimiento de las placas tectónicas que se encuentran bajo el mar, lo que también podría generar sismos y terremotos frecuentes. Un aspecto importante del deshielo es la variación en la química del mar, que se traducirá en la desaparición de algunas especies y el aumento descontrolado de otras, alterando los ecosistemas marinos. E, increíblemente, al no existir la capa de hielo, las rutas marítimas variarán y se tendrá que cambiar los acuerdos de navegación internacional en regiones en las que ya existen desacuerdos políticos. Pero eso no es todo. Las lluvias y las sequías tendrán un nivel de impacto terrible en el desarrollo de la agricultura en el mundo, provocando un aumento en los niveles de hambruna. Un aspecto que aún se estudia es la liberación de microorganismos que permanecerían atrapados desde hace millones de años en las capas de hielo del Ártico y que podrían desencadenar brotes de enfermedades y nuevas epidemias en todo el mundo. Parecían en algún momento un poco distantes los efectos del cambio climático, pero ya los estamos viendo. Los hemos visto hace muy poco, aquí entre marzo, abril, y los vemos en este momento. Estamos en un otoño bastante atípico, donde vemos que hay calor algunos días, se siente en algunas zonas un viento medio tibio, medio caliente, o sea, como que hace un poco de calor, y es un poco raro en esta fecha del año, cuando ya debería empezar a hacer frío. Entonces, estamos viendo ya consecuencias del cambio climático. Las consecuencias de ese derretimiento en el Ártico, lógicamente, van a ser terribles, porque no solamente cambia, principalmente la química del mar, que es muy delicada y, lógicamente, significa que muchas especies marinas van a desaparecer y hay otras que van a empezar a aumentar sin control. De alguna manera, se mantiene un equilibrio con la temperatura del agua, aunque no lo crean, en la temperatura, no solamente la temperatura, sino también los niveles de oxígeno. Entonces, mantienen un equilibrio entre las especies. Cuando algunas empiezan a desaparecer, otras aumentan. Y eso también tiene un impacto económico terrible y consecuencias políticas en varios países. Por supuesto, justamente está Santiago Gómez con nosotros, porque el tema del calentamiento global, si en algún momento sonaba a una política de ciencia ficción, hoy es la realidad. Y los países no lo pueden ignorar, aunque en menor o mayor medida no quieren hacerle caso al tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Hola, Rolando. Estamos hablando de calentamiento global y yo pregunto nada más. ¿Sabían que en el Perú tenemos un Ministerio del Ambiente creado hace algunos años? Es un ministerio que ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo voz. Quizá el último momento en el que nos pusimos a mirar las políticas de medio ambiente para controlar el cambio climático fue en la tragedia del derrame de petróleo en las playas de Ventanilla, en la empresa Repsol. Bueno, ese fue un único momento donde apareció el Ministerio del Ambiente peruano, pero después no parece un ministerio que te comunique acciones, que tenga una agenda clara. Yo recuerdo cuando estaba, bueno, Antonio Brack, que fue creo que el primer ministro del Ambiente, en realidad falleció ya, que en paz descanse. Y por otro lado, Fabiola Muñoz, que también además como era vocera de gobierno, tenía un rol mucho más activo en las políticas sobre el tema. Pero incluso en el manejo de Repsol, realmente, ¿qué hizo el Ministerio del Ambiente? O sea, ¿cuánta crítica hay a cómo el Estado manejó una situación de evidente abuso y destrozo del medio ambiente? Exacto. Así es. Y es preocupante, dado que somos un país que tiene una riqueza natural enorme, que se destaca muchas veces. O sea, incluso vendemos nuestros atractivos naturales, como un atractivo turístico, como parte de la magia del Perú, pero no se le presta mayor atención a esto. Y lógicamente, el deshielo del Ártico, el cambio climático, va a tener un impacto directo en muchos recursos del país. O sea, hablamos muchas veces de la cantidad de variedades de papa que hay en el Perú, por ejemplo. Y eso, con un cambio climático, se va a ver alterado, porque hay muchas especies que no van a poder seguir, no van a poder cosecharse. Y ojo que acá tenemos el, si quieres, semillero más grande del mundo de orígenes de papa. Pero hablamos de cambio climático y hablamos, por ejemplo, de la cumbre, donde todos los países hablan del cambio climático y cómo combatirlo. El G20. La COP, ¿no? En ese caso, el G20 es un espacio también de poder, de gobiernos, de países importantes, pero la COP, el Perú ha estado subrepresentado en la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático en los últimos años. Este año se hacen emiratos árabes y también creo que allí, sin la presencia del presidente o del jefe de Estado o del premier, queda un poco, digamos, desdibujada la participación. En Perú creo que nos quedamos en eliminar las bolsas de plástico gratuitas, ¿no? Y como que ya sentimos que cumplimos con la patria, ya salvamos el planeta, porque hay bolsas reutilizables, ¿no? Entonces, ya los que van al supermercado pagan por su bolsa o llevan su bolsita de tela y todo solucionado. Nos hemos salvado. Así es. Y yo creo que... Un país... Quedó, o sea, sabe a poco. Sí, claro. Un país que tiene una riqueza, como te decía, natural enorme, atractivos naturales enormes. Que hablamos de la agricultura peruana, que hablamos de la riqueza del mar peruano, que lógicamente, con una variación por el deshielo del Ártico, muchas especies marinas aquí en el mar peruano van a desaparecer. Otras van a emigrar, van a llegar otras que lógicamente pueden depredar a las pocas que queden aquí. Y de hecho, si uno le pregunta a cualquier persona que se dedica a la pesca, te va a decir que los peces cada vez son más pequeños y que tienes que navegar más adentro para poder pescar, porque poco a poco se empiezan a alejar. Este cambio de temperatura del mar tiene repercusiones diferentes. O sea, por último, tenemos que preocuparnos si es que no les interesa el tema de la naturaleza, en el tema económico, o sea, las consecuencias económicas que esto va a significar no prestarle atención a un tema tan importante. No sé si les ha pasado a ustedes cuando recién estaba en toda la campaña el tema de las bolsas de plástico, no a los productos, a los plásticos de un solo uso, de pronto los restaurantes dejaron de ponerte cañitas de manera automática o ibas a un supermercado y veías a alguien que utilizaba las bolsas del supermercado y lo veías un poco feo, como que no cuidas el medio. No, uno ya sentía un poco de roche de no sacar su bolsa reutilizable, pero hoy en día de pronto ya volvieron las cañitas a todos lados y las cañitas de plástico de un solo uso. Es como que ya nos olvidamos del tema, ya nadie nos mira feo y hasta en eso nos hemos relajado. Sí, es parte también de cómo uno culturalmente va asimilando la responsabilidad con el medio ambiente, pero el tema económico me parecía que es el impacto que por lo menos puede hacer reaccionar a las autoridades. Ya lo hemos vivido, este invierno no es tan invierno. No, claro. Temperaturas altas al inicio de junio, ¿cuándo hemos tenido esa situación? Y todo esto está relacionado, se puede, la ciencia relaciona los cambios drásticos de clima a una situación de cambio climático en general, pero me parece que se conoce poco, Rolando, y el trabajo del periodismo también es importante en decir qué es lo real y qué es también simplemente una ola o un cambio de temperaturas que puede ser cíclico incluso, ¿no? Así es, y ese ciclo va a empezar a ser más corto. El último fenómeno del niño duro que hemos tenido fue en el año 98 más o menos. El aproximado de lo que se perdió en ese año, de lo que se tuvo que invertir y lo que se perdió supera los 7 mil millones de dólares en ese momento. Ahora lo estamos volviendo a vivir, son más de 20 años, lo estamos viviendo otra vez, hubo un fenómeno del niño que era en el 2017, las pérdidas también superaron los 3 mil 500 millones de dólares, casi 4 mil, entre 3 mil y 4 mil millones de dólares. O sea, ya tenemos una idea de cuánto se pierde, de cuánto es lo que cuesta. Ahorita en el 2023 tenemos otro fenómeno del niño allá a la puerta, digamos, ya que se viene inminentemente. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto se va a perder? ¿Cuándo va a ser el próximo? El próximo probablemente sea acá dos años o el próximo año o en tres años, ya no va a ser tanto espacio de tiempo. Y la industria de la manufactura, por ejemplo, estaba viendo ahorita la temperatura, revisaba Lima, 24 grados centígrados, la más alta, 24, la mínima, 18. Explíqueme cuándo a 7 de junio teníamos entre 18 la mínima y 24 la máxima. Eso es un clima que no es normal para la capital y eso impacta a quiénes. Exactamente, por ejemplo, los que fabrican ropa. Toda la producción de gamarra. Se perdió porque empezaron a sacar chompas, acuerdan las trazadas. Son negocios de temporada. Uniformes escolares. Usted que de repente tiene hijos en el colegio, nos quedamos todos con los uniformes de verano. Nunca se llegaron a usar los uniformes de invierno hasta el momento. Cuánta plata se ha perdido. Y eso significa pérdidas para muchas familias que viven de eso. Viven del negocio temporal, de la confección de chompas, de la confección de casacas, de los uniformes escolares, de la venta de frazadas que de repente se gana en nada. Bueno, Rolando, muchísimas gracias. Estamos siempre advirtiendo, acá vamos a seguir tocando el tema, vamos a caer pesados y chinchosos. A ver si a punta de insistencia tenemos a las autoridades más activas frente a lo que será este niño global. Muchísimas gracias, Rolando. Gracias a ustedes.